Grupo Cero, Televisión Hola, muy buenas, estamos en un nuevo lugar Qué lujo Porque estamos el fin de semana en un country ¿No? Con la piscina ahí de agua calentita Me apunto El humo del asador no llega hasta aquí ¿No? Están preparando el asado ¿Y yo para cuándo? ¿Para cuándo? Un ratito Bueno, que comenzamos la sesión de Stricties Eso No, que habíamos pensado en hacer un programa con desnudas Es decir, ellas desnudas Por eso dos se nos han puesto de huelga O han dicho que ellas no desnudas Que son abuelas y que esas cosas no lo hacen Que son nietitos Así que, bueno, lo podemos someter a votación O también podemos hablar sobre ello hoy, ¿no? Porque ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Si nos ponemos desnudas, ¿van a escuchar lo que decimos? ¿Qué van a escuchar? ¿Viste? La mirada desnuda No, pero dice amenaza, ¿no? Dice que amenaza que el hombre se puede presentar en un lugar No tiene por qué estar muy bien vestido Que igual lo primero es su voz Pero que la mujer, para que se la escuche, primero se la mira para ver cómo va A ver, sí, después se la escucha Pero esta la escucha, si no, no Digo, bueno, pero que digamos que está esa etiqueta, ¿no? Entonces, claro, si nos quitamos, digamos, lo que nos presenta ¿Cómo sería? Porque, claro, que van a mirar el cuerpo, ¿y qué? Pero lo que nos presenta o lo que nos representa son las palabras realmente Porque se ve desde las palabras también Pero después Pero después, claro, primero tienes que abrirte a las palabras, ¿no? Digamos, abrir a los agujeros de tu cuerpo Pero entonces están hablando de quitarse la careta, ¿no? De una desnudez También Quitarse la careta quiere decir de comenzar a hablar de cosas que nos competen a cada una Sin tanta parafernalia, ¿no? Sin tanta cosa de ocultismo Bueno, desnudez también Pero tampoco te pases No, no Pero tampoco vamos con un ocultismo No, es verdad que puede ser que tengamos alguna división frente a la cámara ¿Qué querés que me desnude? Que son dos formas de desnudarse, ¿no? Desnudar el alma y desnudar el cuerpo Pero... El cuerpo, el cuerpo Claro Pero que, claro Revitamos la orden que le dio Charlie Chaplin a su hija La damos vuelta Él le dijo Él le dijo antes de desnudarte del cuerpo Con un hombre te tiene que desnudar del alma Oh, no, jamás No, jamás Al contrario, ¿no? Primero desnudamos el cuerpo y después mostramos el alma Claro, porque el cuerpo no deja de ser una apariencia No quiero decirlo así Pero también como tú decías, ¿no? Porque desnudar el alma ¿Cuándo uno realmente sé que se ha desnudado algo? Claro Digo, con la palabra Porque... Pero ves Como es una cosa Este... No sé quién decía Pero que hay detrás de una máscara Otra máscara Otra máscara Entonces es muy difícil, ¿no? Porque es como que la verdad ahí ¿Cómo la atrapas a la verdad? Se te escurre Porque igual uno está implicado en todo lo que dice ¿Eh? No No, pero es que, claro La verdad se va cambiando La verdad de cada uno Se va transformando No es que haya una verdad inamovible y fija Y esa es tu verdad Sino que va cambiando tu verdad Ah, sí, con los años, sí Claro, y además de... En cada momento En cada momento Sí, más que con los años Claro, nosotros nos llevamos hacia el campo del psicoanálisis Porque es por... Cada vez que hay algo en tu vida Que es significante Que te, ¿no? Que te toca Que los cimientos Que te hace Que te produce una transformación Porque si no tampoco Tampoco cambia El paso del tiempo por sí mismo No cambia Claro, porque ahí... Cambian los cuerpos, ¿no? Pero también es como decir Que el cuerpo nos influye Nos influye más en la palabra De que te dice el otro Porque el cuerpo Está el cuerpo presente Pero que no hace falta Para que nos existemos El desnudo Cualquier insinuación Claro, la palabra puede ser más excitante Que la imagen Bueno, es que... A mí me dicen Elena, qué bien hablas Claro, Elena Hablas muy bien ¿Y vos qué haces? Te levantas la espalda La palabra muy importante Claro, entonces que sería El desnudo del cuerpo Sería un poco... Hombre, para la especie Para lo genital Porque somos... ¿No? Somos una especie Que se tiene que reproducir Entonces hay el cuerpo Necesario Digo, que es necesario Que el pene Entre en la vagina Para que salga Hombre, porque las estadísticas De la natalidad Están fatal Están fatal Están fatal La gente cada día folla menos Cada día tenemos menos hijos Maltrata a los hijos Hay más goce anal Porque el otro día salió un estudio Un resultado de un estudio De una socióloga Que había entrado en un... En prostíbulo Para hacer un... Se había infiltrado Y parece ser Que lo más demandado Era que los hombres O sea, que las prostitutas Les practicasen sexo anal A los hombres ¿No? Entonces parece ser Que hay como una cosa De negocio anal ¿No? Que está atacando también A la heterosexualidad Está atacando A la heterosexualidad Se da un temor A la vagina ¿No? Está el miedo al coño Ya eso está muy lejos Ya eso era como Algo que quedó en la historia Porque como ahora Han inventado los robots ¿No? También te podés acostar Con un robot Y según la medida De lo que vos digas El robot va a tomar Las medidas De que te... Oye, el otro día A mí te llegaba Un paquete muy grande Así A la misma Yo me tocaba el cartel Y me traía el paquete Que era el robot Cuéntame la experiencia Que yo lo puse en 27 Y me dijo No Claro Es que como que no se soportase Que el otro habla ¿No? El otro Porque si a lo mejor Que no sabes por dónde Te va a salir Si fuera solamente el cuerpo ¿No? Es como que es una cosa De la especie Pero es que no soportamos Cada mismo tiempo Ser de la especie Eso es lo que nos O sea, ser mortales Es lo que nos cuesta Sí ¿No? Sí Bueno, este te lo arreglaba todo Porque era Que le ponías un discurso Y te decías ¿Qué palabras te tenía que decir el robot? Ah, también Te te hablaba También, habla Claro, sí Pero lo que sí Hablas es mío Según tu deseo Es tu robot Claro, entonces lo programas todo Una cosa perversa Así Que ya lo tiene programas Como todos los días A tal hora Y ya el marido El marido más efectivo Qué perversión Claro, además Es una cosa homosexual Porque es uno con uno ¿No? Digo, es tu deseo Pues estoy en un robot No hay heterosexualidad No hay otro humano Diferente Es como una manera elaborada De masturbarse Sí Sí Parecería que sí, ¿no? ¿Y quién está programando? Si no hay un otro ¿Quién está programando? Bueno, está el que programó Siempre hay uno Claro ¿Quién lo está programando? ¿Quién está programando? Vive lejos Es de China Vive lejos Es de China Bueno, si es de China Será un poco más colorido Digo, porque es una ideología Que quieren acabar Con la posibilidad De que generan El encuentro con las diferencias Que es una multiplicidad Y una novedad Quieren acabar O controlar eso A mí me parece O sea, que las diferencias Es cuando hay otro humano Y que aceptas Que el otro es un humano Da igual que sea un hombre O una mujer Bueno, ya si es una mujer También hay una diferencia Física, ¿no? Pero si es un hombre Y otro hombre También son diferentes También pueden ser heterosexuales Claro Claro, porque la heterosexualidad Implica ese trabajo Es con otro Esto es con uno mismo Me parece que es demasiado aburrido También, ¿no? Porque lo que el otro te trae Siempre es una sorpresa Siempre es una palabra diferente Siempre es Claro, es cómodo Porque se evitan los celos Y la envidia Con el robot Ya no hay Bueno, se evita Un montón de cosas El otro está a tu disposición Cada vez que se te antoja No hay ningún trabajo Para eliminar Es un ahorro De un montón de cosas Pero no hay humano Es que no hay humano Entonces es como Follar con un ordenador Tú me dirás No, pero aparte Los celos y la envidia No se pueden evitar Bueno, pero viste Como el robot Hace lo que voy a decir Sí, pero ese Pero igual estará En otro lugar Pero si su envidia Lo va a poner en el trabajo Lo va a poner en el cliente Porque en algún lugar Se tendrá que relacionar Con humanos Y eso pasa En la relación Con los humanos ¿No? Sí Humanoide 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 Salvar de la humanidad Como si no fuese A recaer sobre ellos Esa aniquilación Claro Bueno, después están Los desplazamientos ¿No? Porque Lo sé Pero vas a la oficina Y le armás un escándalo Al jefe Porque le dio A la otra empleada Cinco más de aumento Que a ti Por ejemplo Claro Entonces No, hay desplazamientos Claro Ahora eso De estar con el jefe En una relación así Celosa Y amorosa También ¿No? Da lugar a Le das letra Al robot Con lo que te pasa La mano Si te atreves También ¿No? Bueno Hay unos perversos También Robots psicoanalistas Van a querer sacar ¿Eh? Van a querer sacar Robots psicoanalistas No van a poder No van a poder ¿Qué dices? ¿Qué es eso Robots psicoanalistas? Bueno La verdad es que Hay robots Pero ya venden chats Y cosas por interrumpir Con un psicólogo así Como que tiene respuestas Ya prefabricadas ¿Y qué? Y donde no hay relación Pues que piensan Que eso es terapéutico Y que eso es una manera de Que se habla y que te escuchen Y son estándares Y son estándares Es otro prejuicio ¿No? Es hablar y que te escuchen No, porque una cosa No, porque una cosa era mi abuela Que me daba consejos ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿También? ¿Sí? ¿Consejos? Mi abuela me daba consejos Sí Pero tu abuela era muy sabia ¿Eh? Bueno, pero no importa Pero me daba consejos Pero esos consejos no tenían vuelta Porque yo o acataba O desobedecía Y era lo único que podía pasar Con los consejos ¿No? Pero no hay consejos entonces Y sí Y me decía Esto no se hace Esto se hace Esto no sé qué Fijate que Educación Entonces me decía Fijate que ese hombre No te conviene Y yo peor Me metía con ese Que no me convenía Entonces no Bueno Eran los consejos Por esto que decían ¿No? De poner un psicoanalista O alguien que te diga Que son códigos ¿No? Esos No es una conversación No son humanos No, claro Claro Como el telégrafo Claro No quieren dar cuenta De las características De lo humano Que además Freud Pues nos explica Como es Claro Es la locura También De O sea Del que Del que piensa Que el robot Le va a hacer Un Bueno Un sustitutivo Bueno Pero realmente Donde pone el alivio Eso Pero claro No es un No es un semejante No es un semejante Es que es complejo El tema de los robots Y hacia donde va ahora La ciencia Con los humanoides Y O sea que Quiero decir que Personas Comparte de máquina ¿No? Como ya Se empezó a hacer Que le falta el brazo Pero si soy yo La que te humanizo ¿No? Sí Claro Pero Digo que entonces El sujeto El sujeto Va a humanizar Ese robot Sí En ese sentido Es mejor que nada Porque por lo menos La alivio del tipo ¿No? Claro Tiene que llamarle al robot ¿No? Digo como cuando te compras Un coche Y que más va Digo que la líquido Es capaz de El deseo se adhiere a No sé No tiene objeto Se adhiere a cualquier objeto Pero claro La cuestión es que no recibe Ah no lo sé Porque también está hecho Por un humano Y cuando vas a jugar Las máquinas Al casino ¿Qué pasa? No me gusta más Esa máquina Quiero jugar Con esa máquina ¿No tiene algo que ver También? Claro que sí Porque cuando me nazan Dice siempre Como sé Que todos los seres humanos Son malos Me digo Ahí no sé Que hace la lectura Desde luego Que él sabe Del ser humano ¿Y qué maldad Te puede hacer El robot Hacerte creer Que ahora te toca ganar Y no te da Menaza lo cuenta muchas veces Claro Pero el robot también Claro Te puede hacer creer Que se desenchufa Y no te da Ah el robot Dice En el momento ¡Bumbre! Señores Se rompió la máquina ¿En una ilusión? ¿El robot? ¿Eh? ¿No te hace caer? Bueno No te hace caer Nosotros Nos hacemos caer en la ilusión Y entonces Buscamos eso Que nos Desconcorda En la ilusión A veces también Del que falla Es el otro Que si no tengo el orgasmo Es porque el otro No lo hizo bien Cuando es una producción Social Es una producción nueva Es una nueva producción Pero igual que el alma Estábamos hablando del alma Que se tiene que producir Que no está Que ya estamos desnudas Que no sé por qué No nos ven No pero teníamos O yo tenía esa incógnita Si nos presentamos desnudas Primero ¿La ley nos lo permite? Sí La ley de Virginia Sí Pero Sí Ah La de YouTube La de Google Claro La de YouTube Que si podemos hacer girar Imagínate Un video Donde estaríamos las hechas Que nos prohíben Nos prohíben Pero por eso Bueno pues ponemos así Un cartelito Que tape De que las tetas Y ahí otra para A mí me dan una hoja De parra Que me hace boca A Botticelli No pero como lo que Sí Porque Entonces Que no nos Dejarían de escucharnos Ah claro Entonces a lo mejor Puede ser Porque a lo mejor Durante mucho tiempo Durante la transición Y la democracia Se ha usado mucho A la mujer desnuda ¿No? En las pelis españolas Y eso Era como muy Atractivo Sería para tapar A la mujer hablando Realmente O como era O como O para hacerle creer Que había obtenido Alguna libertad Que no ha obtenido Porque vivimos Como hace 500 años Con el mismo sometimiento A la misma ideología Y sometidas al hombre Porque Si hubiéramos Nos hubiéramos Nos hemos desnudado Para nosotras O para nosotros Pero nos hemos desnudado Para que nos traten Como un objeto sexual No hemos avanzado mucho Cuando lo haces Como sujeto sexual Sigue siendo una puta Yo estoy mirando Películas Películas actuales Y en todos los polvos Que se echan En las películas No hay ni una palabra Es más Dejan de hablar Para echarse el polvo Pero como que Bueno No hablan ni siquiera Todo lo que es la parte Preliminar Tampoco hablan Es silencio Es como todo Si fuese Los ojos Te miro Te no sé qué Pero ahí Ya se cierra Meteta ¿Sabes si eso no es una cosa De la propia especie? Que hay como que quisiera Como que se impone Para que sea posible El acoplamiento de las bestias Ah, claro Porque si empiezan a hablar Si, ah, tú otra vez Con tus tonterías Hay señales Hay señales en los animales Hay códigos Por ejemplo Sí, bueno Pero en el ser humano también Que transmiten Las abejas Hacen el ocho Y te dicen Allí está bien O los animales El toro rodea a la vaca No sé cuántas veces Antes de montar Sí, pero los humanos También están bien Pero es una cosa De la seducción Para llegar ahí Pero una vez De función Y otra no Cuando habla el otro Porque a veces Te lleva la cenita Y sí Pero otra vez Te lleva la cenita Y no Claro Entonces que no Enseñe el clave No entendí muy bien eso Pero vos Tú dices Que cuando el otro Abre la boca Puede ser Una felicidad O un desastre Claro Claro ¿No? Es que la especie Manda a callar La especie Manda a callar Para que el polvo Se pueda echar Claro Porque lo que le importa A la especie Es lo único Que le importa Es que haya Reproducción Reproducción Digo Que eso culmine Que esa sexualidad Culmine En el acto ¿No? Hombre ya Ah, qué guay Qué guay pensar Está bien pensado eso Sí, es interesante Sí, es interesante Porque si No, amenaza no para decirlo La especie es más fuerte Que el sujeto psíquico Igual que la embarazada Se apodera la especie Del sujeto psíquico Porque interesa que ese nuevo ser Que toda la mujer Esté puesta ahí ¿No? Esté puesta ahí Toda la mujer Sí, la cosa está muy compleja Ahora Porque esto de la sexualidad Y la especie Y los embarazos Ahora ya todo ha cambiado ¿No? En tanto hay vientres alquilados En tanto hay inseminaciones artificiales Pero es todo el conjunto Porque claro Hablamos del temor a la mujer ¿No? Toda la dificultad para la reproducción Como un temor a la mujer Pero después también ves Que es toda la articulación Cuando te dicen Que los que ven ¿No? Todos los desastres Que hacen los padres Los propios padres Por falta de cuidado Todos los niños Que se mueren En los bebés La cantidad de bebés Y de niños Que se mueren Se mueren Y son matados Aquí en España Claro Por supuesto Son muertos Son están Y después Es que no hay Respaldo social Para realmente decir Bueno Es que yo voy a ser un niño Pero después No solamente se pone contenta Mi mamá Sino que hay un respaldo social Que sé Dónde la voy a llevar Ahí La guardería aquí Que va a estar súper bien Que después Te dicen que la escuela Es un horror Te dicen que esto es un horror Digo que Es un No sé Me parece Es el conjunto De la Como si no tuviesen Inscripción social Los niños Es que no ¿Qué haces con los niños? Efectivamente Está bien eso Claro Porque ¿Qué haces con un niño después? Claro Pero es que los padres Tampoco tienen inscripción social Es que Ser un sujeto social Requiere Un trabajo Igual que ser ¿No? Y ahí cuando también ganas Tu sujeto psíquico Entonces claro Ya Ya están como desanudados Porque ese respaldo social Que tú dices ¿No? También Digo que también Está fallando Que también Tampoco se está El tejido social Digamos que como Que se está Rompiendo Un tejido social Que ya estaba producido Que está en crecimiento Y que si no se trabaja Se rompe también Y si De vez en cuando De vez en cuando El mundo rompe Ahora en este momento Está rompiendo como nunca Está quemando Está desgarrando Está humillando Al semejante Porque es una humillación ¿No? Esta desigualdad En las clases sociales Pero siempre ha sido así Sí Pero ahora Sí Pero ahora Nos lo tiran a la cara Porque a nosotros No lo que vivimos Antes lo hemos visto Por libros de historia Ahora Nos lo tiran a la cara Todos los días Todos los días Si se mira Como estamos pisando Tus derechos ¿Lo has visto? Pues mañana seguiremos Todos los días Ahí pisando los derechos Pisando la humanidad Que hay en uno ¿No? Que no nos dan Ni nada de oxígeno Y no reaccionamos Claro No hay nada No nos dan nada Solamente nos tiran piedras Y si reaccionamos Como está pasando En Ecuador En Chile En Cataluña Te dan palos Bueno Y en todas partes ¿Quiénes son los generadores De la violencia? Porque el hombre ¿No? Si le da de comer Y le da de dormir Y un techo Se queda tranquilito Pero ¿Quién ejerce La violencia Sobre esa humillación Los estados ¿Eh? Que está pasando El ser humano ¿No? Humillados Robados No entiendo bien Esa presión ¿No? Como ya estamos sometidos O no lo ven Que estamos todo el tiempo Diciendo Sí señor Me mientes No importa Yo sigo Digo el pueblo Está haciendo así Y quieren más ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Ya el país Ecuador Ya estaba Re que te he vendido Y quieren más Ahora ¿No? Vamos a subir Esclavitud Pero ¿Qué más? Si ya somos esclavos Bueno viste Quieren más Más esclavista Quieren más Quieren más En Chile En Chile No sé Me parece que era Chile Que quemaron las eléctricas Porque iban a aumentar Las tarifas de la luz Incendiaron No del metro Del metro No pero eso es actualmente Pero habla de otra Pero las eléctricas También las incendiaron En Latinoamérica Un país que no sé Si es Chile O bueno De por ahí ¿No? Quemaron las sedes De las eléctricas ¿Cómo? Aumentaron también El transporte ¿Y qué hicieron? Quemaron los ¿No? Pero ¿De dónde surge La violencia? ¿Cómo provocan? O sea esa voracidad Infantil De ese momento De todo 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 Yo es lo único Que me lo explico Exclusión de vida Exclusión de muerte Separada Sin situación Creo Creo que Sí Sí Una especie De brote psicótico Estamos pasando En el mundo ¿No? No sé Porque ahora La van a enjuiciar A la legal A la Así Por fin Y porque Parece que los documentos Donde vendieron En Argentina Que vendieron tierra Vendieron lo que no se puede vender No se puede vender un río No se puede vender un puente Y sin embargo Como garantías La tierra Bueno Entonces va a ver Va a haber que revisar eso ¿No? ¿Qué es lo que se vendió? ¿Qué es lo que se dio como garantía Por estos préstamos del fondo? Sí Que al final Van a vender a las personas Vamos a vender a los argentinos Vamos a poner Bueno Eso ya existe también La esclavitud Nosotros hemos comprado A norma Ella no lo sabe No se ha ido Un certificado Sí No saltan los brillos Claro No es que a este paso Te hacen pensar Que como no Que Digo Si todo eso Lo van aceptando Como legal Según las leyes Claro La leyes ¿Quién tiene lo mismo? ¿No? Entonces Te van Metiendo dentro de lo legal Lo que ellos hacen Y de lo ilegal Todo lo que hacen los demás Y que no les convene a ellos O sea Van moviendo Van desplazando El Claro La sobredeterminación El peso está en otro lugar Sí Todo esto termina mal Me parece Porque lo que pasó con Nerón Como No Tú te has remitido Esto siempre ha pasado Y sí Porque Pero caen los imperios Cayó Roma Pero por eso Cayó el imperio Este Francés ¿No? Cuando fue la revolución El imperio español Cayó Que era No se ponía el sol Claro Caen los imperios Digo que la historia sigue su curso Freud decía Cuando las instituciones cumplen su Su función Porque su función es Un cierto nivel de coartación Para que la masa Se organice Y cumpla ¿No? Cuando las instituciones se pasan En la perversidad En el cumplimiento de esa función Empieza a haber la disgregación Porque ya No pueden soportar El nivel Claro El nivel de restricción Es insoportable Por la masa Entonces ahí empiezan las revueltas Han sido generadas Por esas instituciones Que lo cumplen Pero que también Estamos viviendo Desde el principio Del siglo XXI ¿No? La muerte del imperio americano Que dice que cuando estamos Hacia el final de la muerte Lo comentan Menaza ahí En las entrevistas ¿No? Que dice que claro Son los coletazos Del caimán Y eso dice Que va a morir Mucha gente Va a morir matando Va a morir matando Va a morir matando Entonces que estamos En la caída del imperio Estamos viviendo La caída del imperio Claro Con todos sus desastres Claro Con todos sus desastres Entonces esperemos No sabemos cuánto tiempo Va a durar Pero ¿No? Porque sería una cosa así Ahora lo que estoy notando También es que Las medidas extremas Están dando marcha Atrás los gobernantes Por ejemplo No sé en qué país También Que iban a aumentar No sé qué El Ecuador Pero eso Dijeron que no Bueno Acuérdate Que Menaza dice Cuando te parece Que ha ganado el pueblo Míralo bien Que no ha ganado el pueblo Que se lo van a meter De otro modo Que no Que hay que luchar Todo el tiempo Todo el tiempo No confiarse Porque no No se puede No Así no se puede trabajar ¿No? Así de esa manera Claro Tiempo de lucha De lucha por los derechos Es que son tiempos de lucha Que si cedes el otro Es más fuerte Y te odia No hay además Claro No No vas a conseguir nada Cediendo Porque mira ahora España No más que he cedido España Con Estados Unidos Y ahora le suben los aranceles Al jamón Al aceite Al vino Al aceitunas Al aceitunas Al aceitunas Que va a afectar Parece una barbaridad No sé si 300 millones de euros O algo así Una cosa Sí A todas las empresas Imagínate Para la gente Que vive de eso ¿Y para qué se ha vendido tanto Nuestros gobiernos Ha vendido Sí Vendido No sé hasta qué punto Bien pagado Porque si fuera encima Bien pagado Pues sería una buena venta Pero Seguramente Que ni siquiera Porque negocia Porque no negocia ¿Cuántas bases americanas hay? Claro Por favor ¿Cuántas hay? Que 5, 6, 7, 10, 15 No sé Pero hay bases ¿No? Torrejón No, Torrejón Ya No, ya no Ya salieron Bueno, pero hay ronda 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 Rota 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 Morón de la frontera Digo, hay muchas Sí Hay varias En varios Hay estrechos Hay varias en España ¿Por qué no se negocia con eso? ¿Me subes los aranceles? Pues ahí el precio La gasolina para tus aviones Le subimos el precio No sé No, no No sé cómo se hace Eso tendría que haber otro gobierno Un gobierno que defienda a los españoles Pero no Claro Que defienda a los españoles Si lo están vendiendo España España ya no es de los españoles ¿No? No No, pero hace tiempo Ya hace tiempo que Lo malo es que ahora En el sur de Europa Les toca ser latinoféricas Pero no les está resultando fácil No, es verdad No sé A mí me parece que Bastante fácil Antes se conquistaban los países con guerra Ya no necesitaban una guerra Son guerras financieras Ahora es la guerra económica Ni siquiera son de la producción Es otro tipo de asesinatos Porque asesinatos habría que ver Si cuántas muertes también hay Pero Si tomamos 10 años Desde esa crisis económica Muchas muertes Muchas muertes Que no son con una pistola Que son de otra manera Son suicidios Son Pacientes mal atendidos Niños asesinados Una situación social Que sostenía El funcionamiento social Y eso se Porque yo pienso ¿No? Con lo de Cataluña Que está ocurriendo ahora Por ejemplo Que nos han dicho Que todo lo que sale en la prensa Es mentira Es decir Que son realmente Es el gobierno Que ha dicho a la policía De ir Contra El pueblo catalán Porque ni siquiera Es los independentistas Contra el pueblo catalán A darle palos A provocar rebelión Porque tú le das palos Ahí a un inocente Que se pase por la calle Como hemos visto Que hacen Pues claro Provoca rabia ¿No? Yo no sé muy bien Y sed de venganza Y sed de venganza Y para eso Para sacar los militares Están esperando Porque todavía Sánchez no ha hecho nada Lo que quiere Es que Torra ¿No? Él diga Que está en contra De la violencia Dice Dice Llama por telé Torra Torra llama A Sánchez A la Moncloa Para hablar con él Y dice Que la Moncloa No le contesta Hasta que el otro Igual que Rajoy Igual que Rajoy Es que es Un alumno de Rajoy Es que es un alumno de Rajoy Porque Rajoy Hacía lo mismo Yo no quiero hablar Pero claro Era Rajoy Que no sabía hablar Supone que Sánchez Algo sabe Y además Dada ese tipo De respuesta Por su parte Se ha producido Lo que se ha producido Porque esto no nace De la noche a la mañana Por supuesto que no Ahora reconstruimos Las operaciones Que produjeron Ese efecto Vemos que son Años Así llamando Pidiendo al gobierno Que participase En la elaboración Del estatuto de Cataluña Y dejaron Cuatro años Que lo hicieran De su manera Para que cuando lo presentaron Se lo tiraran para atrás ¿No? Y en ese estatuto De Cataluña No pedían la independencia Era otro tipo De negociaciones De negociaciones De negociaciones Políticas Económicas Vale Pero entonces Claro Cuando uno no quiere escuchar No quiere saber nada Forcluye O niega Ese punto De conflicto Te invade la realidad Claro Claro Pero yo pensaba Porque con esa mentira Que está todo ahí La prensa El gobierno Mintiendo Tanto al pueblo Te digo Todavía falta Un poco de tiempo Antes de las elecciones Que puede no Porque es un poco Como toda la mentira A mí me recordaba La mentira de Aznar Cuando había hecho creer Que el atentado Venía de ETA Ahora nos hacen creer Que son los independentistas Que son violentos Que atacan Que no sé quién hace cuánto Entonces cuando España Si España se da cuenta Antes del 10 de noviembre ¿Qué va a pasar? Cambia Cambia amor Mira En ese momento Cuando lo de los atentados Bueno Cambió Que no sabemos luego Si cambió tanto Que fue que ganó el PSOE Después de Ganó Zapatero Bueno Ganó Zapatero Sí, por eso Por eso digo Que también puede pasar aquí Alguna cosa de esas Si España se da cuenta No sé dónde estaría Dar el paso Pero habría que poder revelar ¿No? Y decir Mira Que no Que estamos en la misma situación Nos quieren manipular Como Aznar Nos quiso manipular Con el Con el Es la hora Es la hora Seguiremos conversando Que sabemos interrumpir Bueno Y entonces Seguimos el próximo día Porque tenemos que seguir trabajando Seguimos hablando de sexualidad Exacto Muy bien Qué alegría Y quizás llegaremos desnudas Uuuu No se la pierdan Que tenemos ganas Hasta luego Algo Música 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 Gracias.